Bueno mis queridos Davies, en Transición 1 vamos a empezar a hacer ejercicios de articulación Silencio, vamos, vamos, vamos a empezar a hacer ejercicios de técnica vocal Ejercicios de técnica vocal todos, a soplar, tomamos aire Y soplamos Todos, tomamos aire y soplamos la bolita Tomamos aire y soplamos la bolita, soplando Toma aire, toma aire y sopla Toma aire y sopla Eso Toma aire y sopla Pero la bolita, no a mi La bolita Eso, toma aire y sopla la bolita Por todos lados, soplando la bolita Toma aire y soplando Ey, ¿por qué estás ensuciando así? Ya no le eché más pintura, deja que desequen Y tu hoja tiene que estar ahí al lado tuyo Tu hoja debe estar ahí cerca a ti, al lado Muy bien, soplando la bolita todo el tiempo Eh, baila un ratico mientras seca la bola Ey, 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 ey ¿Por qué le coge el escozo a la niña, por favor? Se lo ponen ahí Mira lo que estás haciendo, Juan Niños Vamos a respetar la ola del compañerito Nadie se la coge ¿Qué vamos a hacer? Respetar la ola del compañero Bueno, muchas gracias Muy bonitas ¡Gracias!